¿Cómo se reciben el título de 30 alumnos que cursaron de diferentes edades, de diferentes situaciones? Pero fundamentalmente se reciben 9 compañeros no docentes. Para nosotros es el orgullo más inmenso que podemos tener porque forma parte de lo que es el estamento no docente, de su capacitación, de la fortaleza para seguir creciendo. Este acto es más que motivo para mí, la verdad que se me quiebra un poco la voz, pensar en compañeros a los que conocí y que su trabajo tenía que ver con esto, con acompañar el servicio de limpieza, el servicio de parquización, el mantenimiento del edificio, y hasta a veces esa timidez de llegarse hasta las aulas. Ellos vencieron todos los obstáculos, están aquí porque han logrado cumplir su sueño, finalizar este ciclo que la vida por distintos motivos no les dio la oportunidad y hoy gracias a Dios pueden aprender a volar, pueden creer en que hay sueños posibles, concretos, pueden formar parte de una universidad que les da la oportunidad nuevamente de formar parte de esto. Vale un montón, tiene mucho significado, la verdad que cuesta, cuesta y la verdad que es un orgullo tenerlo, la verdad que luchamos por tanto tenerlo y bueno, gracias a Dios se nos dio hoy. Así que le agradezco a Planfin, a la universidad, al gremio, a TUR, por esta posibilidad que nos dieron de tener acá una sede, al cual poder disfrutar esto. Creo que cada uno de los compañeros no docentes que había resumido su título, nos ha dado una muestra de lo que se puede hacer con esfuerzo, porque no ha sido fácil para ellos con el trabajo, la familia. Imaginate que algunos venían y recibían su título, su diploma, con su bebé en los brazos, con sus hijos, yo decía sus otros diplomas también presentes. Es un momento increíble, le decía, después de esto, el mundo, ya está. Ellos esto que lo veían como un freno que no podían salvar, hoy les abre la puerta para decir todo, lo que quieran hacer, pueden hacerlo. Y hoy, en este caso, la universidad está abierta para que este tipo de cosas sucedan.